El Pueblo de México Comparte su dolor Y porque todo México se solidariza con Nuevo León He decidido declarar el luto nacional por tres días A partir del 25 de agosto Fecha en que se cometieron estos hechos atroces El Pueblo de México El Pueblo de México En este ataque se ha confirmado el fallecimiento de más de 50 personas Es un crimen imperdonable Que toda la sociedad debe condenar Y rechazar con energía Es un acto de terror y de barbarie que repudiamos Porque nuestro país y nuestra gente no merecen este sufrimiento Hacemos un llamado a la sociedad a mantener la calma Y a estar más unidos que nunca Frente a la amenaza que representan estos grupos criminales No va a haber escatimación de esfuerzo algún Para dar con los responsables Y combatir esta expresión de barbarie y de agravio Y combatir esta expresión de la humanidad